¿Cuándo se pactan las cláusulas penales? El cumplimiento futuro de las obligaciones, estableciendo estas penalidades precisamente para disuadir al deudor de que se produzca el incumplimiento de la obligación. Ahora, ¿es posible pactar una cláusula penal con posterioridad a la celebración del contrato? Sí, por supuesto que sí. Claro que es posible. No desnaturalizaría la cláusula penal el que ella se pacte con posterioridad a la celebración del contrato. Pero habría que tener cuidado con algo, ¿no? No desnaturalizaría la figura de la cláusula penal en la medida de que ese pacto posterior a la celebración del contrato sea anterior al incumplimiento de la obligación. Porque si fuese posterior al incumplimiento de la obligación, yo no sé si estaríamos hablando en realidad de una cláusula penal pactada para asegurar un cumplimiento futuro de la misma o estaríamos ya ante la liquidación de daños y perjuicios efectuada por las partes, ¿no? Entonces, queda claro que la cláusula penal tiene que ser pactada antes del incumplimiento de las obligaciones. Sea al momento del nacimiento, de la relación contractual propiamente dicha, o en un momento posterior, pero es muy discutible que estemos en presencia de cláusulas penales si es que tal incumplimiento ya se hubiese producido. Muchísimas gracias.